Bueno chicas, hoy voy a intentar hacer una flamenquita, ¿vale? para un broche, bueno el que me ha pedido el tutorial no me ha dicho si era para un broche o no, pero bueno se lo voy a hacer para un broche y luego vosotros ya lo podéis poner como queráis, ¿vale? Bueno, el chico que me ha pedido el tutorial es del canal Paz Cuero, ¿vale? Y bueno, voy a empezar a hacerla, supongo que sabéis, voy a empezar por el vestido, ¿vale? Le he cogido dos tonos, uno lavanda y otro rosa, negro para el pelo y el color piel Supongo que sabéis la diferencia entre un vestido de flamenco y un vestido de gitano Espero que se me vea bien en el vídeo, si por lo que sea me quedo un poco callada es por la concentración, ¿vale? Y bueno, como estaba diciendo, supongo yo que sabéis, Raji porfa, quita hija Supongo yo que sabéis la diferencia entre un vestido de gitano y un vestido de flamenca El vestido de gitano es el que lleva muchos volantes Y el vestido de flamenca es como un poco más elegante Que solo tiene los volantes abajo del vestido Y bueno Te marca más las curvas Y bueno, supongo yo que todo eso ya lo sabéis Vamos a hacer A ver, es que no me ha salido bien Vamos a hacer un churrito Bastante gordo, ¿vale? Hoy lo voy a hacer así el vídeo porque el que hice de la bailarina Pues bueno, creía que iba a estar yo hablando y tal Y bueno, espero no entretenerme mucho con este Hacemos un churrito Lo aplastamos un poquito por detrás para luego poder ponerle broche, ¿vale? Y lo aplastamos para que se quede más gordito Que no sea recto, ¿vale? Una cosa así ¿Vale? Vamos a coger otro trocito de lavanda Y vamos a hacerle Un volante Cogemos Un churrito Lo aplastamos bien De forma irregular ¿Vale? No hace falta que esté todo plano Y se lo vamos a añadir a la parte de abajo del vestido Vamos a doblar así un poquitín Para el centro O sea, por la mitad A ver si yo puedo Vamos a ir haciendo así pequeños doblez Para aquí, para la mitad Para que haga más efecto de volante, ¿vale? Y vamos a añadirlo aquí abajo Lo ponemos así Y cortamos el sobrante Y cortamos el sobrante Vamos colocándola, vamos dando forma Así Ahora voy a hacer otro volante Del color más oscuro Que por eso he cogido dos tonos, ¿vale? Y hacemos la misma operación Aplastamos De forma irregular Doblamos un poquito Hacia el centro Para que quede así Más forma de De volante Y lo colocamos Justo encima Del otro que ya tenemos Ya lo vamos colocando Como nosotros más nos guste, ¿vale? Lo colocamos ahí Y cortamos el sobrante Apagamos bien por aquí Y por último Voy a hacer otro Volante Del mismo color que el primero Hacemos la misma operación Otro churrito Aplastamos de forma irregular Doblamos Por la mitad Así Para darle más forma Y lo ponemos Encima del otro Quitamos el sobrante Y lo vamos a dejar Por ahora sí Vamos a hacerle las mangas Esto lo vamos a apartar aquí Vamos a hacerle las mangas Las mangas Hacemos Un Un churrito Un churrito bastante largo Bueno, bastante largo A ver Es largo que nosotros le queramos Poner las brazas, claro Vamos a cortar El sobrante Por una parte Que se quede derecho ¿Vale? Y por la otra Vamos a ir Cogiendo como pellizquito Para hacerle aquí como un hueco Que sería Otro volante El volante de la manguita del vestido ¿Vale? Ahora vamos a coger El otro color rosa Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho abajo Vamos a hacer un churrito Lo vamos a aplastar De forma irregular Lo vamos a doblar por la mitad Y este va a ser Otro Volante de la manga Que ya lo vamos colocando Como nosotros mando corte ¿Vale? Si es necesario Vamos tirando pequeños pellizcos Al volante que hemos puesto arriba Para crear más la forma de De vuelo, ¿no? Esto ya es un poco de vista Y un poco de De maña Bueno Esto iría Aquí pegadito Vamos a hacerle el otro Tiene que quedar más o menos Igual, ¿vale? Hacemos un churrito La parte de un lado Que se dé recta Y a la otra Le vamos dando forma Si queréis También lo podéis hacer Con un Con un dente Lo vais metiendo Y vais sacando Pero yo es que Prefiero trabajar con las manos Vale Como ya he dicho Con las manos Tiene que quedar Igual Medimos aquí Y más o menos Tiene que quedar Igual de grande ¿Vale? Le añadimos El otro volante rosa Y hacemos La misma operación Y lo ponemos Y lo ponemos Y lo ponemos Y lo ponemos Encima del otro Y lo añadimos Al otro lado Del traje Vale Antes de añadir La cabeza Le vamos a añadir El escote Del vestido Vamos a coger Un trocito De Colar al piel Y vamos a hacer Como Un pequeño cuadrado Vamos a hacer Un churro Lo aplastamos Bien Vamos a darle Forma aquí Cuadrada Como si fuera El escote Así Y así Yo en este caso Le voy a hacer El escote cuadrado El que quiera Hacer el escote De otra manera Y se la hacemos Por todos lados Vale Y esto Lo añadimos Aquí Pegando bien Para que no se note La diferencia Hay que hacerlo Lo más plano posible Vale Para que no se note La diferencia Bueno Vamos a hacerle Ahora la cabecita Vamos a hacer Una bola De color piel Lo asamos Y hacemos Una bolita A ver Que se me ha mezclado Aquí Una gotita De De morado Para hacer esto Rápido Y bueno Hacemos Una bolita Más o menos Que sea el tamaño Adecuado Vale La aplastamos Un poco Para luego Poder ponerle broche Aunque luego El broche Se lo podamos poner Perfectamente Aquí en el vestido Vamos a añadirle El pelo Yo en este caso Voy a poner morena Voy a poner morena Y Vosotras podéis poner Como caray Morena Rubia Castaña Peril roja Aplanamos bien Y vamos A envolver La cabecita Por una de las partes La vamos a envolver La cabecita Con el Con el Fimo Esto que sobra Solo podemos recortar O hacerle Como si fuera Una melina Yo en este caso Solo voy a recortar Porque no me gusta A ver Según lo que sobre Vale Yo lo voy a dejar así Si sobra mucho Se lo tendréis que recortar Para que no se vea fe Vamos a coger Y vamos a hacer Un churrito Muy 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 Fino Muy 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 Fino Todo lo más fino Que podamos Cortamos Y vamos a hacerle El Caracol De Aquí Del pelo Si Se lo colocamos Así Vale Vamos a hacerle ahora Un moño Cogemos Otra bolita Que no sea muy grande Va a ser Vamos a hacer ahora La bolita Más grande Que la cabeza Aunque la gitana Y la flamenca Llevan La vamos a aplanar Un poco No mucho Vale Y la vamos a poner Aquí en el lado En un lado Y por eso Podéis poner el moño Donde queráis Vamos a hacerle Una flor Voy a coger Un poquito De color Verde Para hacerle La hoja A la flor Vale Por aquí Vamos a Va a ser muy grande Pero bueno Cogemos Un cachito Chiquitito Por aquí Vamos a darle Forma de flor Que ya sabéis Como es Es como si fuera Un pequeño Triángulo Vamos a darle Forma Con la cuchilla Así Le damos Forma Y se la vamos A poner En el moño Aquí arriba Por ejemplo Ahora vamos a coger Y le vamos a hacer La flor Del pelo La vamos a hacer Pues morada Por ejemplo Este me va a salir Muy grande Y hacemos Lo mismo Que antes Vamos a coger Un churrito Yo se lo voy a hacer De dos colores ¿Vale? Vosotros se lo hacéis Como queráis Vamos a hacer Un churrito Y lo vamos a aplanar Todo lo más Que podamos ¿Vale? Para que no salga Muy gordita La flor Bueno No sé si lo he dicho Al principio del vídeo Pero nunca había hecho Una flamenca Hice una gitana Pero con la masa La otra Con la otra masa Que es como la que tiene Heterosita alicante Entonces esto Esta flamenca No había hecho nunca Bueno Juntamos los dos colores Y vamos a ir enrollando Entre sí Perdón Así Cortamos el sobrante Y por aquí Lo vamos a cortar Un trocito Para que no quede tan Así Y se la colocamos Aquí Justo debajo De la flor Que la hemos puesto Si la queréis más plana Porque se queda muy Muy gordita Pues ya como vosotras queráis ¿Vale? Y ahora ya Cogemos Y le ponemos la cabecita Para Que aguante mejor Vamos a traspasarle Un Un trozo de palillo De los dientes Se lo vamos a pasar Por aquí Para que sujete mejor ¿Vale? Se lo vamos a pasar Por el traje Por la cabecita Para que quede sujeta mejor Así Bueno No sé si os está gustando Cómo va quedando Ya me lo diréis luego En los comentarios Y ahora vamos a hacerle Las manitas Cogemos Color piel Me voy a limpiar las manos Porque he utilizado el negro Y el negro pues Que se Mancha mucho Y se pueden mezclar los colores Y no nos quedaría bien ¿Vale? Vamos a coger Un trojito Vamos a hacer Como una pequeña bola Y la aplastamos ¿Vale? Vamos a coger Ahora la cuchilla Y vamos a hacerle aquí Una división Que sería el dedo gordo Ahora esta parte de arriba La dividimos Perdón Por la mitad De la mitad Otra vez la mitad Y de la otra mitad Otra vez la mitad ¿Vale? Nos quedaría algo así Nos quedaría como si fueran Las dedos ¿Vale? Vamos a hacerle El bracito Que en este caso No se le vería mucho Porque las mangas de flamenca Ya sabéis que bajan Hasta casi la mano Vamos a poner aquí Así Y se lo vamos a añadir Se lo he puesto al revés El dedo gordo Va para abajo ¿Vale? Esto lo añadimos aquí Y lo pegamos aquí Si queremos Para que nos quede mejor Le podemos hacer Un agujerito Aquí Para poder meterlo Mejor Y con el otro lado Bueno esto ya lo colocaríamos Donde quisiéramos Y con el otro lado Hacemos exactamente lo mismo ¿Vale? Lo metemos en el horno Y cuando ya salga del horno Le podemos hacer los detalles Al vestido Y a la cara ¿Vale? No me quiero entretener más Porque es muy largo el vídeo Y bueno Espero que le haya gustado Al chico del canal Pagüero Espero que le haya gustado También Y nos vemos en el próximo Chao Bueno chicos Yo ya he saneado Mi Flamenquilla Le he puesto aquí Rodajas de firma de aflora Para simular El estampado El estampado El estampado Pero si vosotros no tenéis rodajas de hasta de firma O no os gusta Podéis hacerle lunares O lo que queráis Y aquí abajo Que no se aprecia Le he puesto Le he puesto unos No se aprecia Pero le he puesto unos brillantitos De estos de las uñas De estos chiquitines Para simular el encaje Le puse los zapatitos Que los zapatitos se hacen Haciéndole como Forma de una flor Como cuando vamos a hacer una flor Y añadiendole una visquita de color piel En medio Vale Y aquí le añadí también Un pendiente Bueno la cara como ya sabéis Yo no sé pintar Espero que a vosotros Os salga mejor Y la hagáis más bonita Y bueno Esto ya sería Nuestra flamenquita Terminada del todo Vale Solo me falta Ponerla aquí de atrás El broche Y ya tendríamos Nuestra Nuestra flamenquilla Si queréis añadirle Un Un mantón Pues Cogeis un trozo De De fimo Cortáis un triángulo Y lo ponéis Y Y ya tendrís El mantón Para hacerle los flecos Hacéis churritos Pequenitos Pequenitos Y se los vais añadiendo Yo no le añadió Mantón Porque el mantón Lo veo más para gitana Que para flamenca Vale Entonces bueno Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el próximo vídeo Chao